Dos comentarios sobre eso. El llamado de Unidos y de la Marea Rosa a nivel nacional ha sido muy claro. Invitar a todas las personas a salir el próximo 2 de junio a votar. Creemos que una mayor votación no solamente es sana para el país, sino también es sana para la República y para la democracia. Entonces, dejar muy claro eso, Unidos hace el llamado de que todos salgamos a votar. Como ya lo mencionaban hace rato en la declaración, hemos realizado varias marchas a lo largo de los últimos tres años, defendiendo diferentes causas. Hoy los candidatos, tanto Lalo Rivera como Mario Riestra, hace algunas semanas firmaron el ideario de Unidos y por tal motivo están siendo invitados a dar un mensaje al finalizar la marcha del próximo domingo 19. Entonces, la idea es mantener ese mismo espíritu ciudadano y dar pie a que estos candidatos que han presentado este sentimiento y este compromiso puedan darnos estos mensajes. Gracias. Gracias.